Pasamos bastante tiempo pensando en cómo calcular el volumen de las alforjas. Pensamos en utilizar un recipiente lleno de agua y medir el volumen de líquido desplazado en bolas de ping-pong y al final nos decidimos por utilizar el relleno de bolas de polistireno de un puff para llenar bien todo el volumen de las alforjas. Luego las vaciamos en un cajón del que conocemos el volumen, que a partir de ahora se reconocerá como alforjímetro. La idea sobre el papel parecía muy buena, pero rellenar alforjas que tienen una tapa como las de las mochilas da algo de guerra porque es difícil cerrar la mochila como si estuviese llenada con el equipaje casi hasta arriba sin que se escapen un buen montón de bolas al ajustar los cordones. Con las otras, las de cierre enrollado, fue mucho más fácil. Basta con llenar la bolsa casi hasta arriba e ir sacando bolas hasta que se pueda cerrar dando tres vueltas que es lo que recomiendan para que haga un buen cierre impermeable. De esta manera conseguimos los datos que aparecen en esta tabla y que corresponden a la pareja de bolsas. Pero como es muy confuso, hemos puesto marcadores en la descripción para que sea más fácil revisar los datos. Las tres backrollers tienen 44 litros de volumen, cierre enrollado y protección IP64. Las City cuestan 66,07. Pesan 1,52 kilos. No tienen bolsillos ni pandoleras. Y tienen una relación capacidad-peso de 28,9 litros por kilo. Son las más sencillas de todas. Simplemente son un par de bolsas impermeables con un anclaje de calidad. Las Classic cuestan 99,13. Pesan 1,95. Tienen un bolsillo interior y bandoleras, lo que perjudica un poco a su relación capacidad-peso, que es de 22,6. Pero eso no impide que sean las favoritas de muchos viajeros. Las Plus cuestan 115,66. Pesan 1,7 kilos. Tienen un bolsillo interior, bandoleras. Pero como el material es algo más ligero, tienen una mejor relación capacidad-peso que las anteriores. 25,9 litros por kilo. En mi opinión, estas son las más elegantes y más fotogénicas. Las Backpacker tienen 48 litros de capacidad, cierra de tapa y una protección IP54. Las Classic cuestan 115,66. Pesan 2,2 kilos. Tienen un bolsillo interior y bandoleras. Y una relación capacidad-peso de 21,8 litros por kilo. Aunque otras tengan una mejor relación, creo que se compensa porque el cierre de tapa es más práctico. Las Plus cuestan 144,59. Pesan 2,18. Tienen bolsillos interior, exterior y bandoleras. Y la relación capacidad-peso es de 22. Un poco mejor que las Classic porque son algo más ligeras. Aunque el bolsillo exterior es muy práctico, no creo que justifique lo que cuesta de más. El Triosport Roller tiene 24 litros de capacidad, cierra enrollado y una protección IP64. Las City cuestan 57,81. Pesan 1,28. Y no tienen ni bolsillos ni bandoleras. Su relación capacidad-peso es de 18,8 kilos. Son las más baratas y aunque no destacan en ningún campo, son unas alforjas de muy buena calidad y muy recomendables para un uso urbano. Las Classic cuestan 82,6. Pesan 1,72 kilos. Tienen bolsillo interior, bandoleras. Y tienen la peor relación capacidad-peso de esta comparativa en 14,8 litros por kilo. Yo no las descartaría porque no todas las alforjas traseras se pueden montar en una rueda delantera. Las Plus cuestan 86,74. Pesan 1,46 kilos. Tienen bolsillo interior, bandoleras. Y la capacidad-peso es algo mejor que la de las Classic, con 16,4 litros por kilo. Como las City, estas bolsas no destacan en ningún aspecto, pero hacen juego con las Backroller Plus. Las Sport Packer tienen 28 litros de capacidad, cierre de tapa y una protección IP54. Las Classic cuestan 99,13. Pesan 1,74 kilos. Tienen bolsillo interior, bandoleras y una relación capacidad-peso de 16,1 litros por kilo. Son las únicas de esta comparativa que son más ligeras de lo que se dice en la web de Ortlieb, lo que elimina la sospecha de que nuestra báscula pesase de más. Las Plus cuestan 119,79. Pesan 1,7 kilos. Tienen un bolsillo interior, bandoleras. Y una relación capacidad-peso de 16,5 litros por kilo. Estas son las bolsas que obtuvieron los peores resultados en cuanto a coste por kilo y coste por capacidad. Bonus Track. Las Backroller Pro Classic son unas alforjas de 65 litros de capacidad, cierre enrollado. Cuestan 148,72, pesan 2,44 kilos. Tienen bolsillo interior, exterior, bandoleras y una relación capacidad-peso de 26,6 litros por kilo. Si os interesan estas bolsas, os recomiendo el análisis y las conclusiones que Bike Canin sacó de estas alforjas. ¿Ha cambiado mi opinión después de conocer los datos? Sí, definitivamente. Si miramos fríamente los resultados, la mejor opción es la de Backroller City. Son las segundas más baratas después de Spotroller City, pero en cuanto a la relación peso-precio y capacidad-precio son las mejores con diferencia. Antes se opinaba que la mejor opción era Bike Packer Classic, pero conociendo los datos tiene más sentido llevar dos pares de Backroller City. El cierre de tapa es más cómodo en el día a día, sobre todo si como yo vas a estar hurgando a cada poco en las alforjas. Pero por solo 16,5 euros más, te compras dos pares de la City y tienes 40 litros más a tu disposición de capacidad por solo 840 gramos extra. ¿Te ha sido útil esta información? Quizá te interese suscribirte. Si quieres hacer más vídeos, haz clic aquí. Gracias.